Amado Señor, que esta noche me alegres con tu presencia, serenando mi corazón, que cada rincón de él se llene de gozo. Un día más que termina, gracias Dios, descansemos esta noche en tu amor. Cúbreme con tu manto y te pido que nunca me desampares. Señor, dame un adecuado descanso, permíteme recobrar las fuerzas en esta noche. Ayúdame a seguir perseverando por el camino del bien y con tu compañía. Gracias Señor, por hacerme sentir tu amor y tu presencia en tu corazón. Amén. Buenas noches.